Diego Fernández de Ceballos regresó a la vida pública luego de estar ausente durante muchos años para intentar apuntalar a las candidaturas del PRIANR. Pero, ¿quién es este personaje? A continuación, 10 datos para conocerlo mejor. El antes llamado jefe Diego se hizo presente en todas las redes sociales. En una entrevista con la periodista Carmen Aristegui reveló que sus cuentas no las manejaría él mismo, sino la empresa Ojiba Consultores, la misma que obtuvo millones de pesos en contratos con el excandidato a la presidencia Ricardo Anaya, misma que en 2019 también se vio involucrada en situaciones de lavado de dinero. Qué curioso, porque en el programa de los periodistas, Diego dijo que él no mentía y que manejaría sus cuentas personalmente. Diego Feminista En 1994, durante su campaña por la presidencia de México, Diego Fernández de Ceballos provocó airadas protestas femeninas al referirse a las mujeres como el viejerío. Como líder de la bancada panista, este señor impulsó y respaldó una serie de reformas políticas y económicas impulsadas por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En la campaña política de 1994, ganó el único debate a sus contrincantes Ernesto Zedillo y Gautemo Carranas, lo cual lo puso como el puntero en la percepción pública. Sin embargo, al otro día, misteriosa e inexplicablemente, abandonó prácticamente su campaña política. Diego, el abogado de los diablos, también se ha visto implicado en varios escándalos por sus participaciones como defensor de personajes relacionados con el narcotráfico. Tras los videoescándalos, Carlos Ahumada declaró que todo el show, todo el circo montado por Broso contra Carlos Bejarano, fue pactado desde Los Pinos por viejos políticos priistas en contubernio con Diego Fernández de Ceballos. El régimen neoliberal no hubiera durado tanto de no haberse cometido el fraude de 1988, donde Diego Fernández de Ceballos hizo hasta lo imposible por no esclarecer estas elecciones. Se ha dicho que Ceballos acudió en varias ocasiones al rescate de nada más ni nada menos que Felipe Calderón, a cambio de acrecentar su influencia y poder. Un ejemplo de esto fue cuando en julio del 2006 Diego interrumpió sus vacaciones en París para asistir a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial con el fin de evitar que los magistrados ordenaran la apertura de los 20.000 paquetes electorales que reclamaba entonces el excandidato Andrés Manuel López Obrador. En su biografía también salen a relucir las acusaciones, entre ellas el despojo a ejidatarios de Punta Diamante en Acapulco y que utilizó fondos públicos para construir la carretera del amor. Un camino para comunicar en 2005 un poblado de Arandas, Jalisco, de donde es originaria Liliana León, entonces su pareja sentimental. Incluso Martín Batres dice contar con un expediente donde se le relaciona como abogado de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Y estos fueron solo algunos datos de Diego Fernández de Ceballos. Si quieren conocer más, pregunten a sus padres y abuelos. Yo soy Celcin Juárez y nos vemos en la próxima cápsula.